Hola, ¿cómo están? Feliz comienzo de semana para todos y cada uno de ustedes. Aquí tu amiga Zoraida en un capítulo más, un video más de conversando entre amigas. El video que quiero compartir con ustedes hoy, o mejor dicho, la información que quiero compartir con ustedes hoy, tiene que ver con 10 características de un buen mentor. Pero primeramente vamos a estar hablando acerca de qué es un mentor, ¿verdad? Vamos a definir qué es un mentor. Entonces, mentor es una persona que tiene mayor experiencia en un área específica, ya sea en el área académica, ya sea en el área profesional. Un mentor ayuda a una persona que quizás tenga menos experiencia a lograr ciertos objetivos y que pueda tener éxito, ¿verdad? A la vez que esta persona puede superar quizás ciertos obstáculos los que puedan ir surgiendo en este camino, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué características debería tener un buen mentor? Pues mira, voy a compartir contigo 10 características de un buen mentor. Número uno, debe tener experiencia, ¿verdad? Porque por eso se le define como mentor. Vivir situaciones y circunstancias que le hayan permitido a esta persona adquirir experiencia en un determinado sector o área de conocimiento. Número dos, un buen mentor debe poner las necesidades de su estudiante por encima de las necesidades de él mismo como mentor. Número tres, debe establecer retos para que este estudiante, ¿verdad? O esta persona que él está ayudando pueda crecer, pueda motivarse, sacando lo mejor, las mejores cualidades de esta persona, ¿verdad? Número cuatro, el mentor debe ayudar al estudiante a que él aprenda a resolver sus dudas, ¿verdad? Por sí mismo y que no dependa constantemente de este mentor para que él pueda seguir aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Número cinco, el mentor debe ser paciente y también debe entender, debemos entender que cada persona aprende a un ritmo diferente, ¿verdad? No todas las personas aprenden a la misma vez, no todas las personas tienen las mismas habilidades. Número seis, un buen mentor debe ser leal y no traicionar las confidencias, ¿verdad? Que se le lleguen a hacer. Número siete, debe ser respetuoso, ¿verdad? Porque para tú exigir respeto tienes que respetar a las demás personas también. Número ocho, un buen mentor debe ser flexible. No todas las cosas van a suceder como tú las planeas o como tú quieres que sucedan. Van a surgir situaciones para las cuales quizás tú no vas a estar preparado y entonces ahí es donde tenemos que aplicar el ser flexible. Tenemos que aprender a adaptarnos a las diferentes situaciones y también debemos aceptar que el estudiante a quien nosotros estamos ayudando tiene la potestad y tiene también el derecho de tomar decisiones con las cuales quizás tú como mentor no vas a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero esa es la libertad que tiene él. Número nueve, un buen mentor debe tener el deseo de ayudar, ¿ok? Y número diez, debe escuchar de manera activa a su principiante, ¿verdad? Así es que definimos lo que era un mentor y las buenas cualidades que debería tener o habilidades características que debe tener un buen mentor. Saludos a los que se están conectando, bienvenidos. Pero entonces, ¿cómo puede ayudarte a ti un mentor? Pues mira, voy a compartir contigo cuatro puntitos bien interesantes que te van a ayudar a ti a quizás decidir, ¿verdad? O a elegir a esa persona que quizás tú estabas observando para que sea tu mentor, no importa en el área que sea, ¿verdad? Número uno, un buen mentor o en qué te va a ayudar. Mira, el mentor te va a hablar a ti de manera directa. Te va a hablar con sinceridad, te va a decir cómo y dónde puedes mejorar, dependiendo las áreas, ¿verdad?, en las que tú quieras mejorar y dependiendo a qué tú estás aplicando esta información. El mentor te va a ayudar a ti o te va a empujar para que salgas de esa zona de comodidad y te des cuenta de que tú tienes quizás cualidades y habilidades que tú mismo ni sabías que tenías. Y para eso es que está el mentor. Número dos, tú no puedes esperar que el mentor haga las cosas por ti. Esto es como cuando vamos a la escuela y siempre lo he dicho. Cuando tú vas a la escuela vas a aprender, ¿verdad? Porque si lo supieras todo, lo supiéramos todo, no tendríamos que ir a la escuela. Pues mira, el maestro te va a enseñar a ti cómo tú debes hacer las cosas, pero él no las va a hacer por ti. Él te va a ayudar a corregir quizás ciertos errores que estés cometiendo, pero el que tú te dejes llevar por esa maestra o ese maestro, ¿verdad?, es lo que va a hacer que tú en el camino vayas aprendiendo y vayas mejorando esa actividad o esa cualidad en la cual estás trabajando. Con la práctica nos vamos haciendo nosotros cada día más diestro y esto se aplica a todo, a cualquier etapa de nuestra vida. Número tres, el mentor te va a ayudar a cometer menos errores. ¿Por qué? Porque ya estas personas han pasado por estas etapas, ¿verdad? En el caso de los maestros, pues ya han pasado por estas etapas, ya tienen experiencia y hasta conocen quizás maneras más fáciles de que tú puedas aprender cierta habilidad, ¿verdad?, por decirlo de esa manera. Entonces, número cuatro, un buen mentor te va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Es cierto que cuando nosotros comenzamos algo nuevo, ¿verdad?, estamos empeñados en hacerlo a nuestra manera porque entendemos, ¿verdad?, que esa es la manera en que nos ha funcionado, ¿verdad? Y a veces como que somos un poquito tercos y no le damos oportunidad quizás a nuevas ideas que otras personas tienen. Pero si queremos tener un resultado diferente, no viene mal, ¿verdad?, que una persona de experiencia nos aconseje y podamos estar entonces abiertos a poner en práctica quizás ese consejo que nos dan. Quién sabe, a lo mejor nos toma menos tiempo, ¿verdad?, hacerlo de tal o cual manera de quizás la que estamos acostumbrados a hacer. Así es que si quizás tú has pensado en tener un mentor, no importa las áreas que sean, ya sea en lo profesional, en lo personal, estas cositas te van a ayudar a ti a poder escoger el mejor mentor o el apropiado para ti, ¿ok? Así que yo espero que te haya gustado esta información. Recuerda que la puedes compartir con personas que quizás tú sepas que le pueden sacar provecho a esta información. Y nos vemos entonces en el próximo video de Conversando Entre Amigas, ¿ok? Así que gracias por estar aquí conmigo y que tengan un excelente día, ¿ok? Bye, bye.